el lugar de descanso de azaroff el lugar de autohavern allí están reparando que soy yo puesto para salir todos juntos o se viene a por nosotros y se viene a por nosotros tío burro muy bien Bill muy bien lo has hecho Bill puto amo Bill me pones el pelo ese en la cara el pelo ese asqueroso el pelo paja ese ostia nada no sé la he visto que estaba ahí ataca me ha ponido la germina no sé no sé no sé no sé 4 ¡Suscríbete! Aquí está ahí para que no te vea. ¿Dónde está este tipo? Está pero paja. ¡Cuidado, que viene pero paja! ¡Cuidado! ¡Pero paja! pero bajar ha visto alguien ahí o que... ¡Cuidado que viene el pelo bajo! ¡Pero paja da miedo, eh! ¡Corre Fermín! ¡Viene el pelo bajo! ¡Corre! ¡Ay! ¡Viene el pelo bajo! ¡Aquí te va a colgar! ¿Cómo estaba ahí en el lugar indicado, escondidito? En el jodido vídeo, se la sabe lo más. ¿Vienes Fermín o no? Sí. ¿Dónde hay guapís? ¿La otra está haciendo aquel? ¿Puede ser? No están ahí, en aquella zona los dos. Creo que tiene la de que absorbemos los orbes y nos ve. Vale, esa puerta está un toque. La trampilla está aquí. ¡Ah! ¡Pero que tenemos vulnerabilidad! A ver si la otra puerta está aquí. ¡Ah! ¡Ah! Uy, la campilla la hemos visto. Ha estado por aquí. No, no. 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 En tu cara. En tu cara. En tu cara, pero baja. Guau, 116.000 points. Un casillito. 28.000 puntos. Sí, señor, Bill. Estás en tu segunda juventud. Venga, hasta otra. Chao.